Quiero comentar con vosotros este hilo de la Bruja Cotilla donde Olga Moreno irrumpe sin querer en Supervivientes. ¿Por qué irrumpe sin querer? Bueno, ahora con el hilo de la Bruja Cotilla entenderemos todo y tal vez, bueno, salgan a la luz esas intenciones oscuras que tienen con los hijos de Raquel Boyo y con la propia Raquel Boyo. También está Raquel Mosquera en este hilo. Si os gusta, suscribiros de forma gratuita. Este es el canal secundario. Comprobar si estáis suscritos y si os apetece suscribiros. Este es el canal secundario. Recordad, muchas gracias por el apoyo y vamos con ello. La Bruja Cotilla plantea lo siguiente. De la gala de ayer de Supervivientes y el aburrido bucle de ver siempre los mismos roles en cada reality. ¿Por qué hay que salvar a Alma Boyo? Esto no lo va a explicar la Bruja Cotilla y os voy a preguntar qué os parece su teoría, ¿vale? Desde que ha empezado el concurso se ha desatado un odio visceral contra los hermanos Manuel y Alma y contra su madre Raquel Boyo, tanto en las redes sociales como por parte de algunos ruidosos colaboradores que ayer hizo que Raquel Boyo deseara sacar a sus hijos de Honduras ya. Una cosita. Yo os he leído en un vídeo que hice en el canal principal sobre Raquel Boyo, que como lo que la veis altiva, que la veis un poco prepotente, ¿cómo estáis viendo a Raquel Boyo? Sería la primera pregunta que os quiero plantear. Vamos a seguir porque el hilo está muy interesante. En un principio la excusa era la jartura de presencia de su madre en los platós a la que un sector no puede ni ver por el solo hecho de haber defendido a Olga Moreno. Su condición de mujer maltratada no les importa en este caso. Los ataques que ha recibido son deleznables. Vale, aquí lo que estaría planteando la Bruja Cotilla es que Olga Moreno ha entrado en el reality Supervivientes sin haber entrado, sin estar presente. Es decir, como Raquel Boyo ha defendido a Olga Moreno, como Raquel Boyo siempre se ha posicionado del lado de Olga Moreno con Rocío Carrasco en el propio reality Supervivientes, siempre que ha tenido ocasión de hablar del tema, bueno, se entiende que están cargando contra sus hijos y contra ella por este motivo. ¿Vosotros creéis que este es el motivo? Vamos a seguir. Y esa inquina contra su madre se ha trasladado injustamente a los hijos. Todo en ellos es motivo de crítica. Si discuten, si comen, si abren una lata, si se ríen, si lloran también, si hacen amigos y si no los hacen, si gritan y si callan. Todo. Y contra ellos se carga con una virulencia que además de injusta es mezquina. Se les llama maleducados, malas personas, que tienen maldad, macarras, mafiosos, pandilleros, amargados, egoístas, que se merecen el odio. Cuidado, ¿eh? Con Manuel y Alma llegamos al despropósito y el cénit de la manipulación cuando vemos que les achacan como peyorativo lo mismo que en otros es considerado virtud. Esto es una cosa que ha dicho Raquel Boyo, ¿eh? Raquel Boyo en el día de hoy, en fiesta, ha dicho que qué pasa. Que, por ejemplo, Dakota, que era un poquito así altiva y maleducada en sus expresiones en Supervivientes, se la elogió y, por ejemplo, a sus hijos que son menos, podríamos decir, polémicos que Dakota, se les señala. ¿Vosotros qué pensáis? Con Manuel y Alma llega el despropósito. A Manuel, cuidado, le imputan como delito de lesa humanidad lo que el sibilino Asra pone en su boca, habiendo sido él quien lo dice o incluso adivinando sus intenciones siempre en el peor sentido que se pueda imaginar. Ya sabéis, la guerra abierta entre Manuel Cortés, hijo de Raquel Boyo, y Asraf. Con Alma hemos asistido al bochornoso espectáculo de ver cómo es atacada por sus broncas, sus formas excesivas y su vocabulario soet cuando eso mismo es justificado y aplaudido hasta el éxtasis en redes sociales y platós cuando son Gemaldón o Adara las autoras. Claro, aquí se estaría planteando que Gemaldón ha sido aplaudida por sus formas barriobajeras, pero sin embargo Alma, que es menos barriobajera que Gemaldón, es señalada y, bueno, en muchos casos insultada. Llegan al punto de desearle a los hijos todo tipo de males, propinarles todo tipo de insultos y hasta justificar la conducta de su padre. Cuidado con esto, ¿eh? Y alguna barbaridad más que denota que toda esa patulea viene con la mezquindad y la inquina en casa. Eso es tremendo, ¿eh? Yo he tenido ocasión de leer algunos comentarios que justificaban lo que hizo Chiquetete hacia Raquel Bollo. O sea, eso es ya el pozo más oscuro de las redes sociales donde os recomiendo que no entréis porque, madre mía. Como concursantes y supervivientes son buenos. Hacen las pruebas, trabajan, no se quejan, se relacionan con los compañeros. Manuel ha ganado el collar del líder. Se entregan y no ponen pegas. Nada de eso se valora porque desde el minuto uno fueron a por ellos. Y, claro, aquí la historia es si han ido a por ellos porque su madre apoyó a Olga Moreno. Y ya sabéis que en Mediaset, muchas veces, en los programas que están dirigidos, por ejemplo, por Jorge Javier Vázquez, no se perdona a los traidores. Ellos entienden como traidores personas que han ido en contra de Rocio Carrasco. El ejemplo más claro lo tenéis con Ana Obregón. En el canal principal tenéis vídeos donde se muestra claramente que los ataques que está recibiendo Ana Obregón por parte de colaboradores de Sálvame, aún habiendo hecho lo mismo incluso que Gico Hernández, es simplemente porque defendió a Alessandro Lecchio que iba en contra de Rocio Carrasco. Es que está clarísimo. Es cierto que Manuel perdió los papeles en su enfrentamiento con Ashraf, él también, y que desde entonces vive el concurso con otro humor y a la defensiva, pero dice las cosas que piensa para bien o para mal. Aquí prácticamente está diciendo que Manuel es transparente y otros concursantes no lo son tanto. Y es cierto que Alma se excedió con Raquel Mosquera en formas y en fondo, pero del mismo modo que Adara con Arelis o Gema con la propia Mosquera. Para unas la miel y para otros la hiel, por lo mismo. Esto es verdad, ¿eh? Están acusando a Alma Boyo de, oh Dios mío, sus formas, y sin embargo a Adara la aplauden y a la propia Gemaldón como hemos comentado anteriormente. Es que es increíble, ¿eh? Cómo se nota cuando a alguien les cae mal o cuando ven una traición, o sea, es que se le nota muchísimo. Lo más curioso es que tanto Adara como Gema como Ashraf reciben el aplauso generalizado por hacer exactamente lo mismo que se le reprocha a los hermanos. Adara y Ashraf se han unido en interesada alianza para victimizarse y aparentar que son guays frente a un grupo amargado cuando son ellos los que provocan broncas para causar su rechazo y aparentan alegría impostada ante la cámara en burda imitación de realities pasados. Están acusando a Adara y Ashraf de usar técnicas de otros realities, y es verdad, es como que se han aliado entre ellos como para quedar de pobrecitos, porque ya sabéis que en otros realities los que han ganado o han estado cerca de ganar han sido los que se han posicionado ellos contra el grupo para que el público empatice con ellos, así que no me extrañaría que estén usando esta técnica. Pero eso no deja de ser una estrategia, a mi modo de ver muy manida ya, para concursar y de la que los demás se han dado cuenta, a pesar de lo cual asumen su rol de grupo amargado frente a ellos. No son los únicos que reciben el azote de la inquina tuitera. Raquel Mosquera también es objeto de los más bajunos comentarios e insultos desde antes de empezar. Su delito, haberse casado con Pedro Carrasco y ser testigo de lo que no, soportan descubrir. Lógicamente Raquel Mosquera siempre va a ser señalada por los carrasquistas, por lo que todos sabemos. Es que es innegable que la sombra de Rocío Carrasco, aunque haya sido vetada en Mediaset y echada patadas por la puerta de atrás, patadas mediáticas se entiende, la sombra está ahí, la sombra de Rocío Carrasco está ahí. Para mí es cansina hasta la saciedad, demasiado artificial Raquel Mosquera en sus alabanzas a todos y en Palagosa, siempre me lo ha parecido, pero eso no la hace merecedora de las iracundas, broncas o los insultos de las redes sociales y además dice lo que piensa. Ginés, Diego, Jonan, Jonan, Raquel Arias, Arelis y los Olvidados hacen su concurso de supervivencia muy bien. Ginés nos da momentazos y Jonan también, no importa, aquí solo cuentan a Dara y a Shraf. Y frente a todos ellos, el genial Bosco nos deleita cada día con su espectacular forma de hacer los retos y pruebas, su alegría en el concurso y su manera de dirigirse a todos con respeto, no necesita la alargada ni el insulto, sabe decir y hace las cosas sin dañar. Bueno, y aquí la Bruja Cotilla nos dice que habría que salvar a Alma Boyo frente al resto. ¿Qué opináis? ¿Pensáis que Olga Moreno ha irrumpido en el concurso sin haber querido ella y que los ataques de los hijos de Raquel Boyo se debe a que Raquel Boyo apoyó a Olga Moreno? Os leo en comentarios, suscribiros a este canal secundario, un besazo enorme y un saludito.